color azul color azul dónde estás aquí estoy aquí estoy cómo te va azul color naranja color naranja dónde estás aquí estoy aquí estoy cómo te va naranja color rojo color rojo dónde estás aquí estoy aquí estoy cómo te va rojo color verde color verde dónde estás aquí estoy aquí estoy cómo te va verde color rosado color rosado dónde estás aquí estoy aquí estoy cómo te va rosado color amarillo color amarillo color amarillo dónde estás aquí estoy aquí estoy cómo te va a ver cómo te va amarillo no 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 no